¡Bienvenidos otra vez a un nuevo video acá en mi canal! Les agradezco a toda la gente que se están suscribiendo, les agradezco. Y hoy te traigo un bizcocho de calabaza ahora para Halloween. Es un bizcocho sano, así que vos le podés poner, vas alternando, yo voy a usar el tritol, vos le podés poner azúcar, stevia o lo que quiera. Ya está usando harina de avena y bueno, los restos de ese ingrediente. ¿Cómo se llama? Después te dejo las medidas, todo en la caja de información, tomas el título de la receta y ahí te sale todo. Así que les mando un fuerte abrazo y un beso y ahora te dejo con la receta. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá ya tengo nuestro bizcocho, mi calabaza con zanahoria y avena, tiene buena pinta y buen olor, ahora lo voy a partir, espero que no se me rompan porque la harina de avena es muy frágil, todos los bizcochos como que se quebran un poco, ahora lo voy a cortar. Mira que delicia, bueno, que tengan un feliz Halloween, hasta la próxima receta, adiós. Yo como muchas, muchas chucherías.